Perdón, así como dice mi policía que vino, mi investigadora, así fue lo que pasó hoy. Yo no quería, primero le pido perdón a la familia de él, porque yo con nadie peleé, nunca peleé, pero fue más sin embargo que él me provocó. Mi única defensa era defenderme de mi vida, porque yo sabía que yo era el que iba a morir. Entonces eso es todo lo que yo, mi declaración, yo nunca pensé eso. Ok, bueno, muchas veces me refiero a deliberar y otras veces lo hago en este mismo acto, después de que han intervenido los abogados y ha tomado la última palabra el acusado. Lamentablemente este es uno de esos hechos que son tan graves porque siempre hay de por medio alguien que ha fallecido y cuando hay un fallecido pues es un hecho lo más grave que puede haber en la vida de las personas, en la vida de la sociedad, la muerte de otra persona. Lástima que no todos lo veamos de esa manera, ni todos empeñemos en escudriñar cómo fue que sucedieron esos hechos. Estaba leyendo yo la acusación del Ministerio Público y no quiero que el señor fiscal crea que es que estoy haciendo una crítica más allá de lo que la ley pudiera permitirme de criticar la acusación porque al fin y al cabo es lo que tengo que justificar en mi sentencia. Pero me estaba viendo la acusación del Ministerio Público sobre unos hechos que el Ministerio Público ofrece como proposiciones fácticas que no tiene ninguna prueba, ninguna prueba para poder acreditar esas proposiciones fácticas que el Ministerio Público pone aquí. En cuatro líneas dice que el 31 de diciembre del año 2016 aproximadamente a las 6 y 30 minutos de la tarde el acusado Jairín García Martínez se encontraba ingiriendo cerveza en la comarca Santa Emilia, sector central, costado este de la entrada a la escalera frente a un árbol de guayaba, departamento de Matayana. En ese momento, en ese chico momento, dice la acusación, no lo digo yo, dice la acusación del Ministerio Público, al lugar antes se presentó la víctima, que es el fallecido que en paz descanse, Juan Carlos Martínez, en aparente estado de ebriedad, portando un trozo de madera en sus manos, dice el Ministerio Público, no lo dice la defensa ni lo digo yo, lo dice el Ministerio Público, el cual utilizó para comenzar a agredir al acusado dándole golpes en la cabeza, brazo izquierdo y muñeca derecha, este estado de ebriedad, portando un trozo de madera en sus manos, dice el Ministerio Público, no lo dice la defensa ni lo digo yo, lo dice el Ministerio Público, el cual utilizó para comenzar a agredir al acusado, dándole golpes en la cabeza, brazo izquierdo y muñeca derecha. Y acto seguido, el acusado, en este caso de Gaili, desenfundó un arma blanca, un cuchillo, que portaba en la cintura, con la cual, dice, le privó de la vida al propinarle tres estocados. Esa es la acusación. Cuando yo voy a ver las pruebas y cuando vienen aquí las pruebas, quiero ver cuáles son los testigos del Ministerio Público que nos van a acreditar esas circunstancias. Todo eso de que este señor estaba viendo a Guaro ahí, y que llegó el otro, y que llegó con un garrote, y me voy a buscar los testigos, y no hay nadie, no hay nadie que venga a probar esas circunstancias del Ministerio Público. No hay ni un solo testigo, porque los testigos que ofreció el Ministerio Público son doña, doña, la oficial Alba María, que es la que se encarga de reunir todos los actos de investigación, la Alba María Soto, doña Romelia, que no sé si vino, pero es la que informó que habían herido a Juan Carlos y que lo había herido Gaby. Doña Angélica, que dice que estaba en su casa cuando llegó Juan Carlos corriendo y que detrás iba Gaby. Pero no habla del hecho, ni doña Romelia habla del hecho, de cuál es donde está ese garrote, quién comenzó el pleito, cómo comenzó este pleito. Luego aparece doña Ivania, doña Ivania lo único que dice es que llegó Gaby a su venta, que se bajó de un bus y que se bajó a comprar una cerveza y después se fue a sentar a un muro, dice. Y don José Ángel, José Ángel Vallecillo, que debe ser el papá de Angélica María, que dice que estaba acostado cuando sintió que Juan Carlos estaba acostado de él y le dijo que está venido. Pero el hecho en sí, el Ministerio Público, a pesar de que lo recrea en la acusación de cómo fue, no ofrece ningún solo testigo. Es más bien los testigos de la defensa los que vienen a decir, acreditar lo que el Ministerio Público acusó. Son los testigos de la defensa los que vienen a acreditar cómo fue que se dio el hecho. Por eso decía, es una lástima en situaciones como esta, porque ahí están unos familiares de la víctima que quieren justicia, porque creen que su familiar murió de una forma en la cual hay que hacerle justicia. Y es posible que ellos pudieran tener razón, como es posible que también ellos no tuvieran razón porque ellos no estaban en el lugar de los hechos. Y la justicia no siempre es, digamos, por el hecho de que ocurra un acontecimiento, sino que la justicia es, en base a si la persona es responsable del hecho. Quise y admití como elemento nuevo que viniera el médico forense. Acreditar las lesiones que se decía que tenía J.B. porque el defensor dijo que hubo una legítima defensa, pero es que no era necesario que lo dijera el defensor si la acusación del Ministerio Público evidencia una legítima defensa. Porque si yo estoy aquí tomándole una cerveza en este lugar y viene alguien y me agrede con un garrote y me da en la cabeza y me arraja la cabeza y me da en otras partes del cuerpo y yo me defiendo con lo que sea, es una legítima defensa. Y el Ministerio Público así lo estaba acusando y así está en esta acusación como una legítima defensa. Pero como hay un muerto de por medio, yo digo, ¿será que el Ministerio Público pretendía acusar de que hay un exceso en la legítima defensa de parte de este hombre? Que no estaban las condiciones, que no estaban las circunstancias y por eso el Ministerio Público lo acusa. Digo yo, ¿era eso lo que quiere el Ministerio Público? Pero para eso había que ver la magnitud de las lesiones que tenía la persona que dice que se defendió, en este caso es Yeivin, porque si a mí me dicen si me defendí de una legítima defensa y lo maté y yo lo que tengo es un rasguño, yo diría decir, yo tendría que decir ¿dónde está la legítima defensa? Tengo que medir con el dictamen del médico la entidad del ataque para valorar la entidad de la defensa. Y lo hice precisamente porque el Ministerio Público no lo ofreció para ver cuál era el peso que tenía la agresión que sufría Yeivin frente a esa actitud de Yeivin de sacar un cuchillo y clavárselo en el tórax a Juan Carlos y privarlo de la vida para medir si efectivamente estábamos en presencia que era una legítima defensa porque si no estábamos yo decía yo no puedo exonerar a Yeivin de algún tipo de responsabilidad. Viene la doctora Madeline a interpretar el dictamen y dice que efectivamente Yeivin presenta una herida de 10 centímetros oblicua herida de 10 centímetros no es un rasconcito ni es una herida sobre todo en la cabeza recientemente los honorables magistrados del tribunal de apelaciones hacían una valoración de lo que era la legítima defensa en una sentencia que yo edité que me pareció muy buena la sentencia de los honorables magistrados y decían como una persona que es atacada en ese momento va a entrar a valorar un montón de cosas como por ejemplo este derrotazo es una herida la que me causó de 10 centímetros pero no me provocó la muerte cuando la doctora decía Madeline una herida por pequeñita que sea en la cabeza por ser una zona vascularizada te baña de sangre y ya no digamos una herida de 10 centímetros una herida de 10 centímetros es más o menos así en la cabeza cuánta sangre cómo te baña de sangre cuál sería la reacción que podría tener cualquier persona en el común de las personas pensar que te están matando pensar que te van a matar es la reacción natural es la reacción natural a mí me alegra cuando el Ministerio Público acusa así porque yo digo qué objetivo el Ministerio Público pero luego aquí vienen a desconocer su teoría del caso es decir apartan su teoría del caso y se quedan con una teoría del caso creada aquí inventada aquí y se apartan de lo que aquí dijeron en la acusación los elementos que estructuran la legítima defensa para que pueda acreditarse que es legítima defensa son tres una dije agresión ilegítima tendríamos que preguntarme yo en este caso fue agredido ilegítimamente Yelvin sí porque él no estaba atacando a nadie incluso partiendo de la acusación dice que él estaba sentado ahí cuando llegó Juan Carlos y lo agredió con un garrote dándole en la cabeza entonces no la acusación no dice que fue Yelvin el que inició el pleito sino que fue agredido ilegítimamente y eso dice la primera dos la racionalidad del medio empleado que eso es lo que muchas veces se discute es racional utilizar un cuchillo frente a un garrote claro dependiendo del garrote si me das con una varita y me das con una vara la que se ocupa para chilillar a los niños cuando se portan macos yo diría te das con una vara lo que te puede hacer es una señal pero si te dan con un garrote como dice la acusación que llevaba un garrote con el cual comenzó a darle al acusado y te causó una herida de 10 centímetros en la cabeza la pregunta es ¿es racional utilizar un cuchillo una pistola una bayoneta ¿qué tipo de arma sería racional y tal vez no proporcional diría racional para defenderse de ese ataque cualquiera cualquiera estoy seguro que las personas que están aquí frente a ese tipo de ataque con un garrote que ya te hayan dado el primero en la cabeza y estés echando cantidad de sangre te defendes con lo que sea una pistola un cuchillo y si tienes un AK también con un AK es razonal la defensa ahora y el último elemento es la falta de provocación suficiente por parte del defensor en este caso provocó ese hecho Jailby lo provocó según la acusación y según los testigos no ahora que después tuvo una reacción de que nos persiguió con ánimo de matarlo que se puede esperar en ese momento de una persona que se le onnubile la mente cuando te han agredido de esa manera ya en ese momento la capacidad de racionar ya se pierde ya es difícil poder pedirle raciocinio a una persona que está bañada de sangre y que ya digamos ve que su agresor también muriendo él también quiere en ese momento ultimarlo es una una acción posterior lo que estamos valorando aquí es la acción del momento las lesiones una herida en el área escapular que fue no es tan grave la herida en el rato pero sí la herida en el tórax considero que aquí efectivamente han concurrido tal como lo planteó el ministerio público las circunstancias de la legítima defensa y por ello aún a pesar y sé que esto no le va a parecer a los familiares de Juan Carlos porque son los familiares del fallecido y ellos quieren perdieron a su deudo y yo les entiendo y les comprendo pero no puedo condenar a una persona que actuó en ese momento en legítima defensa y por eso declaro no culpable al señor Yeivin García Martínez de los hechos por los cuales fue acusado y que están plasmados claramente en la acusación y eso pues lo voy a por finalizado este juicio oral y público voy a ordenar la libertad del acusado si no tiene ninguna otra causa pendiente y daría por finalizado este juicio oral y público